Música Mi nombre es Juan Carlos Epinayú, soy docente del Centro Educativo Número 12, sede del Estero, de Rebacha, La Guajira. Soy de aula multigrado, del grado segundo, tercero y cuarto. Música Llevo dos años trabajando en esta sede, brindando el conocimiento sobre las TIC, que viene siendo informática. Música Antes de la clase no contábamos con recursos tecnológicos, pero gracias a la llegada de las Tables podemos tener una clase más didáctica, más innovadora. Tomar una foto y exportarlo a PAN. Utilizando los contenidos CPE para un aprendizaje más avanzado de los estudiantes, para que sean unos estudiantes integrales, con conocimiento en uso de las tecnologías. Música La Tables cuenta con programas preestablecidos, que están especificados por cada grado, y cada niño cuenta con una Tables para que él pueda desarrollar sus actividades, y que sea una clase más didáctica, más innovadora en el uso de las TIC. Música Antes los niños en la ranchería no venían a clase, ahora con la llegada de las Tables, ahora quieren estar todo el tiempo aquí en el colegio, quieren utilizar, ya no quieren utilizar cuadernos. Los niños más grandes van a enseñar a los más pequeños, para que ellos puedan también utilizar estas Tables, y la puedan aprovechar al máximo, y puedan navegar en un mundo tecnológico. Música Los papás están muy felices que los niños estén utilizando las Tabletas. Ahora con la visita del ministro, que es primera vez que llega un ministro a esta ranchería, están muy felices, que gracias al señor ministro, por la llegada aquí, que nos hayan traído recursos tecnológicos, para que los niños puedan aprender más. Música En la comunidad se está trabajando sobre un proyecto que se llama EGNOTIC, donde está enfocado que los niños puedan mostrar sus habilidades en el uso de las TIC, que cuál ha sido ese aprendizaje que ellos han tenido en los 17 centros educativos del distrito de Río Hacha, y está proyectado para el 2018, con la ayuda del ministerio de las TIC, y computadores para educar, para que podamos llevar a cabo este proyecto tan importante para las comunidades indígenas. Se van a explorador de archivos. En las comunidades indígenas el uso de las TIC ha sido fundamental para el emprendimiento y la educación, gracias al Ministerio de la Tecnología y de la Información, por esta herramienta que nos está brindando. ¡Gracias! Música